Chicas, la mayoría de personas, sobre todo con herencias de reguma, artrosis, problemas de hueso, incluso las personas que no tienen ese tipo de dolencia ni herencia ni nada, sobre todo los dos dedos índice y corazón, tienden a torcerse. Cualquier peluquera o cualquier persona que lleva muchísimos años estudiando, todo el rato estos dedos tienden a torcerse, como tenemos con la compañera. ¿Veis que nota que en la falange tenemos que tuerce? Hazlo a un lado. Bien. En las teorías, nosotras decimos que tiene que encajar perfectamente el molde al borde libre de la uña natural. Aquí no toméis en cuenta que la uña está esmaltada y aquí no. Es simplemente el vídeo para enseñaros lo del dedo torcido. No se pondría en la vida, encima de un semipermanente, un molde. No es el caso. Estamos explicando lo del dedo torcido. Bien. Esta uña estaría preparada, al borde libre limado y redondo. Intentaríamos encajar el molde al borde libre de la uña. Bien. Como tú lo encajas al borde libre de la uña y esta falange está torcida, está hacia este lado, si tú lo encajas perfecto, la uña, si la haces encima larga, se va a quedar más torcida. Evidente, ¿verdad? Entonces lo que tendríamos que hacer es torcer realmente el molde, ¿vale? Es como torcerlo tú a posta, como hemos hecho aquí, que le pasa lo mismo. Es decir, tú, ponerlo no se dice mal, sino corregido, pero realmente estaría torcido al borde libre, es decir, torcido hacia este lado, para que justo el dedo se vea más recto, aunque tú hagas una extensión larga, ¿me entendéis lo que quiero decir? Entonces el molde lo pondrías como torcido al borde libre de la uña, ¿bien? Pero está como más nivelado y más recto en consonancia con su dedo. Y podrías llegar a hacer una uña larga y no verse torcida. Pero si no lo corriges y haces una uña larga, mira lo que pasa. Que se ve, porque tú estás basándote en este trozo falange de uña. ¿Me entendéis? Vale, ahora me ha preguntado una cosa la Conti, dime. Para ti misma, ¿verdad, Chiqui? Sí, cuando vas a hacerte las uñas a ti misma, si yo me lo miro de frente, lo tengo hacia allí. Pero claro, cuando yo me lo veo así, me lo veo derecho. Eso pasa siempre. En la perspectiva que tenemos de un lado así o un lado así. Por eso hay que mirarlo de todos los ángulos, ¿vale? Pero con la clienta y contigo misma. Entonces, ella tiene que ponerse el molde así, que es cuando lo ve torcido. Porque si se lo coloca así, se lo va a poner mal. ¿Me entendéis? Lo mismo que vosotras. Yo que os digo, tú coloca el molde, pero luego lo tienes que mirar así. Lo tienes que mirar así. Si está torcido, un montón de cosas. Tienes que mirarlo. No puedes construir ni con gel, ni con acrílico, ni con nada, hasta no haber dado toda la vuelta al molde. Que supone el paso a paso del molde. Giro completamente en todas las posiciones del molde hasta que yo observo que está perfecto. Si no está perfecto, no comienzo. Otra vez lo vuelvo a trabajar. Hoy en el molde ni hemos cortado biselado, ni hemos cortado cuello, ni nada. Simplemente era hablarlo torcido o si estaba recto. ¿Vale, chicas? Vale, perfecto. A ver qué sale. Gracias. Gracias. Gracias.